Ya hemos sorteado los primeros frentes fríos, el número 14 y el 15 en nuestra ciudad, se dejaron sentir ya las bajas temperaturas y en este sentido, bueno, pues Aguas del Municipio está implementando un programa de prevención, un programa de prevención que el día de hoy anuncia el presidente municipal Esteban Villegas, en los términos específicamente del apoyo que va a hacer el gobierno municipal a través de Aguas del Municipio a nuestros usuarios. Principalmente en donde tenemos mayores incidencias en los temas de desperfectos por bajas temperaturas, estamos ubicados hoy aquí en los fraccionamientos Villas y bueno, pues en este lugar, en todo el sector oriente, en toda la parte también periférica de la ciudad, ya lo hemos comentado mucho, es donde se presentan más este tipo de desperfectos y bueno, pues es una situación que impacta la economía de las familias, impacta también en la economía del propio gobierno a través de Aguas del Municipio y la reposición de medidores, que hay que recordar un dato importante en el 2011, en la helada negra que se presentó en aquel tiempo, tuvimos pues cerca de 7 mil medidores que tuvieron fallas precisamente en estos lugares, aquí estuvo personal en su momento de Aguas del Municipio haciendo la reposición de estos elementos y bueno, lo que hoy estamos haciendo es un programa preventivo, un programa en donde sumemos también la parte del propio gobierno y hoy nuestro presidente Esteban hace un anuncio importante precisamente en los términos del apoyo. ¿A quiénes? A todos los usuarios que sufren esta situación, pero también a los usuarios cumplidos que tienen la oportunidad de ir al corriente en sus pagos de agua y que el gobierno, bueno, pues a través de nosotros va a estar apoyando esta parte de la prevención con materiales especialmente diseñados para prevenir cualquier tipo de congelamiento en las tuberías. ¿En promedio cuánto se estaría estimando para arreglar estos desperfectos en temporada invernal? Bueno, ahorita estamos todavía a tiempo, hay que recordar que todavía no estamos directo, ya en plena temporada invernal, las temperaturas más bajas las tenemos aquí en Durango en enero y febrero, tenemos todavía una muy buena oportunidad para llevar a cabo este tipo de actividades y las arrancamos precisamente aquí en estos espacios en donde históricamente hemos tenido mayores problemas y bueno, pues hoy la intención es ir sumándonos, va a ser un programa para todos los usuarios de aguas del municipio, tenemos más de 140 mil usuarios en nuestro padrón y para todos ellos vamos a tener este apoyo importante que el presidente Esteban ha logrado, ha conseguido para Durango y que bueno, pues se suma a los esfuerzos de proteger la economía familiar, sobre todo en esta época, en una época muy importante para las familias, pero también de mucho frío para la ciudad de Durango. Vamos a estar entregando estos materiales tanto en las oficinas de aguas del municipio como en sitio, hoy aquí arrancamos un operativo para poder cubrir todos los cuadros, todos los cuadros de donde se encuentra el medidor, en todos los fraccionamientos, villas, aquí en los arbolitos, en Valle Oriente, vamos a extendernos hasta lo que es Hacienda de Tapias, todo esto, lo que está en las periferias, vamos a estarlo atendiendo en forma importante. ¿Perdón? El recurso es para abarcar prácticamente los 140 mil usuarios, estamos invirtiendo cerca de 600 mil pesos al mensuales. Y con toda la cuestión.